Bueno, conmigo el ingeniero José Blandón Castillo, análisis del día primero, Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos. Como lo había dicho al inicio del comentario, con esto, el mundo da por tentado que el proceso de paz de Colombia va a concluir. Sí, bueno, buenos días Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, en la madrugada de hoy todos nos sorprendimos, para mí, con la grata noticia de que la Academia de Noruega reconoció el trabajo que el presidente Santos, porque él fue el gestor de este proceso, ha realizado en la búsqueda de la paz en Colombia. Y creo que el premio se le ha otorgado a él, a pesar de la derrota, en reconocimiento al extraordinario esfuerzo que por varios años vino haciendo, sin doblegarse y como un mensaje del mundo europeo a que la paz es el único camino. Y en el proceso, en la ceremonia de anuncio, la vocera del grupo estableció que este no era un premio solamente a Santos, sino al pueblo colombiano, digamos, y que aspiraban a la culminación de ese proceso. Porque tú viviste muy de cerca cuando a Oscar Arias Sánchez se le da el premio Nobel de la paz en 1987, el convenio de Esquipula estaba totalmente, no estaba amarrado. ¿Qué quiero decir? Con esto que se le da a Oscar Arias en el sentido de que se daba por hecho que América Central iba a entrar en una dinámica de paz. Yo creo que eso es el mensaje que está mandando la academia hoy día con este premio Nobel de la Santos. Claro, es que acuérdense que tanto Europa como los Estados Unidos, como la mayoría de los países de nuestra región, apostaron a la paz. Es más, el acto de firma de los documentos contó con la presencia de 17 mandatarios en nuestra región, incluyendo el secretario de Estados Unidos y el pleno de las Naciones Unidas, incluyendo el presidente del Consejo de Seguridad. De manera que había un respaldo. Y el secretario de Estado. Y el secretario de Estado. Y además de eso, una alta representación de la comunidad europea, que jugó un papel importante. Entonces, todos los países del mundo estaban pendientes de esto, porque la victoria de la paz en Colombia es un elemento importante para la victoria de la paz en Siria, en Irak, en todas aquellas regiones donde la guerra está haciendo los estragos. Y yo pienso que Santos hoy, que recibió un golpe, no hay la menor duda, acaba de recibir, digamos, una fuerte inyección de respaldo que le va a servir para culminar este proceso. Porque el hecho de que él le haya otorgado el premio Nobel de la paz, es el segundo colombiano que lo tiene. Un premio Nobel, porque lo tiene García Márquez en literatura. Esto le da una nueva estatura a Santos. Y ojalá el mundo colombiano político entienda que lo que nosotros queremos en el mundo en general es que Colombia está en paz, que las discrepancias ideológicas, políticas, se desarrollen, pero en paz, sin guerra. Y eso creo que es el mensaje más importante. Vi la declaración de Santos, la recibió con mucha humildad. ¿Cosa muy rara en él? Bueno, es muy rara en los colombianos de alto nivel. La eritocracia colombiana. La eritocracia colombiana tiene mucho de la eritocracia argentina. Son muy buenos cuando están adentro y cuando están afuera son insoportables. Creo que esto es un respaldo a Santos y creo que es la tesis que nosotros hemos venido planteando. Nosotros no nos hemos sumado a esa iniciativa. Panamá no ha sumado su esfuerzo como país fronterizo con Colombia. Para empujar el proceso de paz. Cosa que sí ha hecho Venezuela, por ejemplo, que es frontera con... Nosotros somos fronteras tan calientes como la de Venezuela. La de Venezuela. Y no hemos hecho un esfuerzo para estar allí en ese proceso, no por protagonismo, sino por interés nacional. Vamos a ponerlo hasta más mezquino. Porque como dijo el presidente Varela en su intervención aquí en estos días, la política exterior debe ser una expresión de los intereses de la política local, nacional. Yo no puedo tener una política internacional que sea ajena a los intereses nacionales. Y no hay nada más ligado a los intereses nacionales que la paz en Colombia. Que la paz en Colombia. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Porque también vamos a ver qué pasa con las reformas electorales. Y pareciera que nuevamente se da esa especie de lotería que uno es lo que se analiza dentro de la Comisión de Reformas Electorales y otra cosa es lo que pasa dentro de la Asamblea. Y ayer, por ejemplo, hablando del tope, y me gustó esa frase que dijo Iván, que tal vez estemos hablando no solamente de uno, o siempre estamos echándole bolas a que los políticos son los corruptos y nunca hemos tocado el tema de que también tenemos un electorado corrompido con el que hay para mí como frase primera cada vez que llega un político. Bueno, es que, en primer lugar, vamos un poquito a la historia. Pos invasión, Panamá ha venido dando avances importantes en el sistema de legislación que rigen las elecciones, los procesos electorales. Porque cuando se habla de elecciones, hablamos de elecciones generales. No solamente se elige el presidente de la República, se eligen los diputados, en este caso los diputados, entre los legisladores, los alcaldes, los representantes. De manera que son procesos electorales que se dan. A lo largo de estos años, de estos quinquenios, hemos venido mejorando el Código Electoral. Pero ese código ya llegó a un punto en que no importa lo que tú digas, él está amarrado a una constitución que ya está obsoleta. Porque, ¿qué estamos tratando de regular? Un proceso electoral con un sistema, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, que tiene un sistema de circuitos electorales que ha viciado el sistema. Lo único que ha creído son un montón de caciques. Locales, regionales. El liderazgo local y aquel que tenga recursos es el que se elige. O sea, no es el talento lo que mide la elección. Pero digo, eso también provocado por un sistema electoral creado por este Código Electoral y todo lo que ha hecho la democracia. Lo único que ha hecho es crear unas asambleas cada vez peores y unos políticos cada vez menos preparados, cada vez partidos políticos menos ideológicos, donde lo que prima es la chequera y punto. Porque el sistema se ha deteriorado. Pero fíjense, en el caso de la Asamblea, ¿por qué se ha deteriorado tanto? En primer lugar, la Asamblea Nacional actual, como está concebida en la Constitución y en la ley electoral, no tiene poder legislativo, no tiene soberanía legislativa. No, eso es la oficina más cara del órgano. Entonces, cuando, para resolver el problema de que la Asamblea no tiene soberanía, por ejemplo, en la cosa más importante que hace una Asamblea... El presupuesto. Es aprobar el presupuesto. Entonces, se creó la partida circuital. Y ese proceso ha venido desmantelando y desfigurando la función del diputado para convertirlo en un representante de corregimiento que busca hacer obras locales y no es un legislador, no es un hombre pensante para mirar todo este tema. Fíjate que la Asamblea no ha discutido siquiera el tema de Colombia y la paz. Porque esa no es una Asamblea legislativa, es un grupo de representantes que ha sido elevado al rango legislativo, pero que no tiene autonomía y sigue dependiendo del órgano ejecutivo. No es solamente el gobierno barral, en todos los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Por más de un año, representantes de la sociedad civil, cuya capacidad de representar la sociedad política está limitada, no nos engañemos en eso, crearon una serie de reformas. Hay un conjunto de esas reformas, digamos en combinación con los magistrados del Tribunal Electoral, que tiene la intención de controlar los medios de comunicación. Y eso es peligroso en estas reformas. Hay más de 10 artículos que tienden a establecer los mecanismos poniendo en el Tribunal Electoral una especie de censura de lo que puede o no pasar en un medio. Y eso es peligroso. Totalmente. Y fue aprobado por la sociedad civil. En el caso de lo que se le ha dado tanta importancia del financiamiento, en la que se limitó a una propuesta de 50 centavos, igual pudieron poner 10 centavos. Esto no puede ser resuelto hasta cuando no haya varias cosas que se hagan que son importantes. Por ejemplo, eliminar el sistema de circuitos electorales para crear el sistema de diputados nacionales. Limitar el número de veces que un diputado se puede reelegir, por ejemplo. Limitar y darle más autonomía financiera, más autonomía política a la aprobación del presupuesto nacional. Todos los partidos políticos desde el año 1983 estuvieron de acuerdo en negarle a la Asamblea la facultad de aprobar el presupuesto. No solamente eran los militares. No. La propuesta de 1983 fue avalada e impulsada por la democracia cristiana de ese momento, para que estemos claros. Igual que la revocatoria de mandato. Fue una iniciativa de la democracia cristiana. Entonces, hay muchas cosas que se han establecido que deben ser resueltas, no por la ley, sino por la reforma constitucional. Y mientras no tengamos una reforma constitucional, todo esto son escarceos. ¿Qué va a pasar en la Asamblea? En todas las asambleas de los últimos quinquenios post-invasión, la Asamblea Nacional, con la mayoría correspondiente, ha hecho lo que es de acuerdo a los intereses de esa mayoría. Así funciona la política. Por ejemplo, ¿por qué el interés de culminar el proceso legislativo en cuanto a la ley electoral? Porque es previsible que a partir del mediado del 2017, esta alianza legislativa se va a romper. Y como consecuencia, ya quieren tener la ley electoral lista. De manera que si se rompe, esto no va a ser objeto de una discusión. Han actuado con un sentido del tiempo. ¿Y cuál va a ser la reforma que va a salir ahí? Hombre, no se engañen. La que los diputados quieran y la mayoría quieran. Si el pueblo panameño quiere y la sociedad civil quiere cambiar esto, tenemos que primero cambiar la constitución. Y segundo, yo los invito a todos a que formen estructuras políticas que aspiren al poder. Tú no puedes cambiar el sistema gritando desde afuera. Si tú quieres cambiar el sistema, tienes que venir a luchar estructuralmente al sistema. Entonces es muy fácil querer ser una organización civil sin las responsabilidades de un partido político y exigir los derechos de un partido político. Tú no puedes hacer eso. O sea, es como por ejemplo en biología, una mujer no puede estar ligeramente embarazada. O está embarazada o no está embarazada. ¿Se parece? Ya saben los de Movín, pues. O se preñan o se mantienen vírgenes. ¿Qué hay en portada, Lourdes?